¡Kiddy Cats! ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! La Galería de Arte A los Kiddy Cats les había dado un poco de hambre mientras perseguían mariposas, cuando se encontraron con su amiga Mostaza. ¡Hola, Mostaza! Hola. ¿Qué estás comiendo? Es el pastel más delicioso de la historia del mundo. ¡Oh, guau! ¿Puedes darnos un poco para poder probarlo? Claro que no. Si quieren uno, entonces cómpralo ustedes mismos. Los venden por allá en la cafetería. Esa que está dentro de la elegante Galería de Arte. ¿Una cafetería en la Galería de Arte? ¿Puedes decirnos cómo llegar? Está bien. Primero tienen que caminar hasta encontrar el gato cuadrado. Sigan caminando hasta el gato que grita. Y luego deben llegar donde la gata sonriente. Verán una escultura, el gato pensador. Y si caminan un poco más, encontrarán la cafetería. Es ahí donde venden los pasteles. ¡Eso no tiene sentido! ¿Un gato cuadrado? Ah, no entendí lo que dijo, pero lo memoricé todo. Entonces, ¿por qué no volvemos a casa y dibujamos un mapa? Los kitty cats estaban muy emocionados por tener el mapa que los llevaría al tesoro más delicioso. ¡Hola, mamá! ¿Podemos ir a la Galería de Arte, por favor? Oh, es fantástico que mis gatitos estén interesados en ver arte. Pero estoy preparando el almuerzo. Pregúntenle a papá. Estoy segura de que le encantará llevarlos. ¿Mamá dijo eso? Bueno, estoy igual de ocupado que ella. Pero si el motivo es ir a ver arte, supongo que esto puede esperar. ¡Hora de ir a la Galería de Arte! ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! La Galería era muy grande y tenía muchas, muchas pinturas. Gatitos, les voy a enseñar un poco de arte. Este lugar tiene a todos los grandes artistas como... Veamos qué dice aquí. ¡Uigan! ¡Ahí está el gato cuadrado! ¡Vamos! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ah, sí! Esa es Gato sobre rocas, de Gato Warhol. Esa es una obra maestra. El gato que grita es el siguiente. ¡Por ahí! ¡Oh, esa es una famosa pintura! Se llama El Maullido. ¡Miren! ¡Ahí está la gata sonriente! La gata lisa. Y ese de ahí debe ser el gato pensador. ¡Ah! ¡Chicos, miren! ¡Los pasteles! Papá, ¿puedes comprarnos unos deliciosos pasteles, por favor? Esa es la razón por la que querían venir aquí. Mostaza tenía razón. Este es el pastel más delicioso del mundo. Esto es lo que yo llamo una obra maestra. ¿Sabían que esa receta para los pasteles es mía? ¿Puedes hacer más cuando volvamos a casa? No lo creo. Tengo que terminar mi trabajo. Perdí el tiempo viniendo a esta galería cuando lo único que querían era ir a una pastelería. Bien, ya tienen sus pasteles. ¡Vamos! Es una pena que papá no pueda hacer más de esos pasteles, porque me gustaron mucho. Estaban buenos, pero también me gustó el gato que gritaba. Y a mí, la gata sonriente. Creo que el gato cuadrado era genial. Pero papá cree que a ninguno de nosotros nos interesa el arte. ¡Tengo una súper gran idea! Y si hacemos nuestras propias pinturas para él, así papá sabrá que ir a la galería no fue una pérdida de tiempo. Los kitty cats empezaron a hacer sus propias obras de arte. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Es hermoso! ¿Qué dicen si los colgamos y hacemos nuestra propia galería de arte? ¿Saben, gatitos? En serio disfruté poder ver sus pinturas. Y creo que esta es una gran forma de darles las gracias. ¡Pasteles! Los gatitos pensaron que los pasteles de papá eran una obra maestra. Es como tener nuestra propia galería de arte. Hay hermosas pinturas y una de las mejores cafeterías. ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Los pasteles de papá fueron un éxito. Y todos pensaban que la galería de arte de los kitty cats era casi tan buena como la de verdad. ¡Papá nos cuida! Un día mamá se preparaba para ir a visitar a una amiga. Papá será a cargo de todo por mí hoy. Así que pórtese bien, ¿de acuerdo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué significa eso? ¿Papá se convertirá en mamá? ¿Se pondrá un vestido rosa y se dejará crecer el pelo rizado y esponjoso? ¡Oh! ¡O intentará tomar todas las clases de mamá en el gimnasio! ¡Claro que no! ¡Eso significa que el lugar de que mamá nos cuide lo hará papá! ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hoy nos cuidarás todo el día! Sí, lo sé. Hoy seré mamá y papá. Papá le preparó a los Kitty Cats sus pasteles favoritos. ¡Están deliciosos! Son mucho mejor que la avena. ¿Es lindo cuando nos cuida papá en vez de mamá? Ajá. Y ahora vayamos a ver la televisión. Llevamos 38 horas del programa en vivo sobre la migración de los gansos. Papá, ¿no tienes otras cosas que hacer? ¿Cómo qué? Si se supone que harás lo que hace mamá, deberías hacer el almuerzo. Y lavar la ropa. Y limpiar toda la casa. Mamá, ¿en serio hace todo eso? Oh, wow. Está bien, de acuerdo. Los Kitty Cats veían su programa de piratas favorito, mientras papá preparaba pizza para el almuerzo en lugar de mamá. Y ponía toda la ropa sucia en la lavadora. e intentaba limpiar las alfombras. Esos efectos son geniales. Prácticamente puede soler el humo cada vez que disparan sus cañones. No es la televisión. Algo se está quemando. ¡Wow! ¿Y qué es eso? El cuarto de lavado se está llenando de burbujas. Ah, mamá. ¡Espera! No es mamá, es... ¡Papá! ¡Papá! ¡Escúchanos! ¿Ahora qué? Algo se está quemando en la cocina. Y el cuarto de lavado se está llenando de burbujas. Oh, no. ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Oh, no! ¡No! ¡La pizza! ¡Quema! 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 ¡Oh, soy un tonto! Por limpiar y lavar la ropa dejé que la pizza se quemara. Las tareas de mamá son mucho más difíciles de lo que parecen, ¿eh? Esto hará que mamá se enfade mucho. ¡Tengo una gran idea! Como las tareas son tan difíciles, deberíamos ayudar a papá. 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 Con la ayuda de los kitty cats, papá logró hacer todo sin problemas. ¡Mamá, regresaste! ¡Miau! ¿Estuvieron viendo televisión todo el tiempo? No, mamá. Ayudamos a papá a lavar la ropa sucia. Y limpiamos la casa. Y cocinamos un pastel delicioso. ¡Súper papá! No solo mantuviste a los gatitos entretenidos, sino que hiciste todos los deberes. Oh, bueno. ¿No es eso lo que esperarías de un excelente papá como yo? Fue como si papá se hubiera convertido en mamá. Pero no habría podido hacerlo sin ustedes. En ese caso, debo haberme convertido en papá. Porque él siempre vuelve a casa con algo delicioso para comer. ¡Espresa, sí! ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Papá y los kitty cats tuvieron un día divertido fingiendo ser mamá. Pero todos estaban muy felices cuando la familia estaba reunida otra vez. Imaginando aventuras. Un día los kitty cats se quedaron en el faro del abuelo. Y no se les ocurría nada que hacer. Oigan, veo a tres gatitos tristes en el horizonte. ¿Por qué tienen esas caras? Olvidamos traer nuestros juguetes. Y yo no traje ninguno de mis libros. Ahora estamos muy aburridos. ¡Ja, ja! Entonces, este es el mejor momento para contarles sobre mi increíble aventura en un globo aerostático. ¡Sé que les encantará! ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Ja! ¡Vengan! Les mostraré todos los países que visité. Y lo que vi en ellos. Veamos. Visité Sudamérica, Islandia, África, China, Indonesia, Botsuana, también Túnez, e incluso el Polo Norte. ¡Ja! ¿Acaso no les interesa? ¿No? ¿Sí? Nos sentimos. Pero solo es una larga lista de nombres. ¿No es muy divertido verte golpear un mapa con un palo? Bien. Entonces, les contaré sobre mis viajes usando estos interesantes libros. Empecemos con este. En este libro sobre Sudamérica pueden ver la cascada más grande del mundo. No se ve muy grande en la foto, abuelo. Bueno, volé sobre un volcán activo cuando fui a Islandia y la lava burbujeante y el humo estaba... Pero no hay lava burbujeante en esa foto. Bueno, no la hay, porque el volcán no estaba activo cuando tomaron la foto. Abuelo, ¿una foto en blanco y negro? Sé que nos estás contando cosas emocionantes, pero no se ven así. Sí. Me encantaría poder ver todas las cosas geniales que hiciste, de verdad. Tengo una gran idea. Creo que deberíamos irnos de viaje contigo. ¡Hagámoslo! ¿Cuándo partimos? Tiene un globo. ¡Será genial! Me encantaría hacerlo, gatitos, pero el guardián debe cuidar el faro todo el tiempo. Pero oigan, aún pueden hacer ese viaje en globo. Solo deben usar su imaginación. ¿Imaginación? El abuelo preparó un globo aerostático para los gatitos. Vamos, a la cesta. Ajá. Y ahora cierren sus ojos. E imaginen que están volando en un globo aerostático muy alto en el cielo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Es un cuervo amistoso? ¡Ca! 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 De repente, el viento empieza a soplar muy fuerte. Es como volar en un huracán. Y ahora, el clima se vuelve un poco tormentoso y empieza a llover. Esta tormenta no nos detendrá. Somos valientes aventureros y cumpliremos nuestra misión. ¡Ahora usen su imaginación y vuelen! ¡Vuelen! ¡Vuelen! Con imaginación a cada parte iré. Por una cascada ahora pasaré. Sobre un volcán es algo que hay que ver. Si un lugar tú quieres conocer. Imaginar, imaginar, es infinito. Imaginar, divertido y emocionante es. Imaginar, imaginar. Esa fue una increíble aventura en globo. Sí. ¿Podemos llevar nuestro globo aerostático a otro lugar? Claro que sí. Pero por el momento, es hora de comer. Los emparedados son un poco aburridos, ¿no lo creen? Bueno, sí, creo que sí. Creo que es hora de usar nuestra imaginación. Imaginemos que son unos deliciosos emparedados lunares. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los kitty cats descubrieron que su imaginación podía llevarlos a cualquier parte, incluso hasta la luna. Una ballena. Un día, papá quería tomarle una foto a una gran ballena para participar en un concurso fotográfico de una revista sobre naturaleza. Así que toda la familia salió a navegar en el barco del abuelo. Muy bien. A sonreír. ¡Yoohoo! ¡Ja, ja! ¿Están listos para una aventura en el océano? ¡Oh, sí! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Vallenas! ¡Vengan aquí! ¡Sólo les tomaré una foto! ¡Ah! ¡Oh! Estoy escuchando cosas. ¡Ah! No me siento muy bien. ¡Oh, no, Buding! Creo que el océano te hace enfermar. ¿Qué significa eso? ¿Es algo malo? ¿Acaso va a crecerle una cola como la de un pez? ¡Ah! 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 ¡O tal vez se va a convertir en agua de mar! ¡Oh! 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 ¡No quiero convertirme en agua de mar! ¡Me siento muy enfermo! Cookie Candy, por favor, dejen de asustar a su hermano. Buding solo está mareado por el movimiento que el barco hace al chocar con las olas. Oye, Buding, necesitas una distracción. ¿Por qué no intentas pescar algo delicioso para el almuerzo? Si atrapas una gran ballena, no olvides avisarme. Pescar ayudó a Buding a sentirse mucho mejor. ¡Ballena, ballena! ¡Oh! ¡Llegué tarde! Y Candy ayudaba a mamá a servir el almuerzo. ¡Oh! 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 Creo que deberíamos alimentar a estas gaviotas hambrientas. O se comerán todo nuestro almuerzo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Otra vez llegué muy tarde! ¡Oh! Cookie fue al puente a ver cómo el abuelo navegaba el barco. ¡Ja, ja! ¡Debes recordar mantener el timón firme para que el barco no cambie de rumbo! ¡Ven, Cookie! ¡Inténtalo! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Estoy navegando el barco de verdad, abuelo! ¡Ah! Debes recordar mantener el timón firme para que el barco no cambie de rumbo. De pronto, el clima cambió y el viento sacudió el barco. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Le perdí otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cookie! ¡Oh! ¡Sujeta el timón! ¡Con fuerza! ¿Quieres? ¡No! ¡Lo soltaré! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Finalmente, el viento se calmó y el barco dejó de moverse. ¡Ja, ja, 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 ja! Esa fue una buena siesta. Al parecer, el océano estuvo tranquilo. Buen trabajo, Capitán Cookie. Lo hiciste increíble. Bien, sonrían. Creo que pesqué algo. ¡Oh! 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 ¡Al fin! ¡Papá encontró una ballena! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Sonrían para la foto! Tomarle una foto a una ballena fue más difícil de lo que papá pensaba. Pero gracias a toda su familia, obtuvo la mejor fotografía que pudo imaginar. La estación de bomberos. Un lindo día, los Kitty Cats jugaban con su camión de bomberos de juguete y sus cascos de bomberos. Mira, papá. Su camión de bomberos es como el que tú conduces al trabajo todos los días. El papá de Dardo es bombero y conduce un camión de bomberos de verdad. Debe ser súper genial poder conducir un camión de bomberos y hacer sonar la sirena mientras todos te dejan pasar. ¡Sí! ¡Y también usar esos lindos cascos! ¡Y pasar los días haciendo todo tipo de cosas útiles y heroicas! Si quieren, ¿puedo hacer arreglos para que todos vayan a visitar la estación de bomberos alguna vez? ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Finalmente llegó el día del gran viaje a la estación de bomberos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, guau! Este camión de bomberos es exactamente igual al nuestro. Excepto que es enorme. Debe ser increíble conducirlo. Bueno, para ser honesto, Cookie, los bomberos tienen un trabajo muy difícil que requiere de mucho esfuerzo. Nuestro operador mira el mapa de la ciudad. ¡Buenos días! ¿Cómo están, pequeños? Si alguien activa una alarma de incendio, el mapa se iluminará, diciéndonos dónde es el incendio. ¡Oh, es una pena que no haya alarmas en el mapa! ¡Me encantaría poder apagar un incendio! Un incendio nunca es bueno. Lo mejor sería que ninguna de estas luces se encendiera. Los bomberos de verdad tienen que estar listos para la acción en cualquier momento. Es por eso que entrenamos duro todos los días. ¡Siganme! En primer lugar, un bombero debe estar en excelente condición física. En segundo lugar, los bomberos deben vestirse muy rápido porque los incendios deben apagarse lo antes posible. Cookie, te vestiste muy rápido, pero ¿dónde está tu otro zapato? Candy, lograste vestirte por completo, pero lo hiciste demasiado lento. Esto es mucho más difícil de lo que pensé que sería. Todos debemos trabajar juntos a la perfección. Y debemos saber lo que estamos haciendo para que no haya sorpresas desagradables. Ahora pudieron ver que ser un bombero es mucho más que conducir un gran camión y usar lindos cascos. Esto requiere de mucho entrenamiento. Creí que sería mucho más fácil ser un bombero. Sí, tienes que entrenar muy duro. Y también apagar incendios aterradores. No hay forma de que nosotros podamos apagar un incendio de verdad. ¡Tengo una gran idea! ¡Alarma de incendios! ¡Hay un incendio en la casa en el árbol, gatitos! ¡Véstanse, gatitos bomberos! ¡Qué alguien me ayude! ¡Alarma de incendios! ¡El incendio está apagado y todos están a salvo! Muy buen trabajo, gatitos. Veo que han estado entrenando mucho. Les trajimos estas insignias especiales de Bombero Aprendiz. Algún día serán excelentes gatitos bomberos. ¡Urá! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los Kiddy Cats aprendieron mucho en la estación de bomberos. Y también se divirtieron mientras jugaban a ser valientes bomberos. Compañeros de ajedrez. Un día Pudding llevó su tablero de ajedrez al parque. Cookie, ¿quieres jugar ajedrez conmigo? No, gracias Pudding. Es aburrido jugar contigo porque siempre ganas. Oye Candy, ¿quieres jugar conmigo? No sé cómo. Oh, genial. Quiero convertirme en un gran jugador de ajedrez, pero no puedo practicar con nadie. Pudding, ¿podríamos pedirle a uno de nuestros amigos que juegue ajedrez contigo? Sí, encontraremos a alguien genial con quien puedas jugar. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! El primer amigo que aceptó jugar ajedrez con Pudding fue Cupcake. Pero Cupcake, ¿por qué solo mueves una pieza? Esa pieza se llama caballo. Me gusta moverla porque es la más bonita. Listo. Jaque mate. Perdiste Cupcake. ¿Y qué? Mejor iré a buscar unas cintas. El siguiente en jugar fue Mancha. Si voy a jugar, quiero usar las fichas negras. ¡Ja! Acabo de tomar tu peón. Mira, acabo de tomar tu caballo. Tome otro peón. Y jaque mate. Gané otra vez. ¿Oh? ¿Tan rápido? Al parecer encontrar un buen jugador de ajedrez no era tan fácil. La pondré ahí. No, espera. Ahí. O ahí. O qué tal ahí. Oh, lo siento. Voy a mover una ficha diferente. Mostaza, tome tu alfil. ¿Qué? ¡Pero me encantaba ese alfil! ¡Era mi pieza favorita de todo el juego! ¡No quiero jugar más! Y finalmente Dardo aceptó jugar ajedrez con Pudding. Lo crea. No, no. Nunca ha jugado ajedrez. ¡Guau! ¿Qué? ¡Estábamos seguros que serías un experto! Así que Pudding le explicó a Dardo cómo se mueven las diferentes piezas del ajedrez. ¿Por qué el caballo solo puede moverse así? ¿Por qué no puede galopar por todo el tablero? ¿Y por qué el rey solo puede moverse en un espacio a la vez, mientras que la reina puede ir a donde quiera? Bueno, así son las reglas del juego. Nah, lo siento. Pero el ajedrez no es para mí. Pero si no tengo a nadie con quien practicar, nunca seré el mejor jugador de ajedrez y nunca ganaré un trofeo. ¿Trofeos? ¡Chicos, esperen! ¿Papá no tiene unos trofeos de ajedrez en su oficina? Sí, papá debe ser muy bueno jugando ajedrez, Pudding. Ah, veamos. Jaquemate. ¡Buen trabajo, Pudding! ¿Cómo pudo ganarte tan rápido? ¡Eres un campeón! ¡Mira todos los trofeos que tienes de ajedrez! ¡No son míos! ¡Son de su madre! Ella jugaba ajedrez en la escuela y ganaba todas las competencias porque era la mejor. ¡Tengo una gran idea! ¡Hay que llamar a mamá ahora! ¡Jaque mate! ¡Wow, eso fue genial! ¿Sabes, Pudding? Jugaste muy bien. Al parecer, nuestra familia tendrá otro futuro campeón de ajedrez. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Papá sorprendió a todos y horneó un pastel de miel con forma de tablero de ajedrez. Puede que papá no sea un campeón de ajedrez, pero es el maestro de los postres. ¡Jaque! ¡Y mate! Y así es como Pudding encontró un digno oponente y papá inventó un nuevo y maravilloso pastel para la hora del té. ¡Un ladrón emplumado! Un día los Kiddy Cats estaban jugando en su habitación como de costumbre cuando notaron algo extraño. Pudding, ¿has visto mi nuevo silbato brillante? ¿Tú lo tomaste? Yo no lo tengo. ¡Candy! ¡Mi silbato nuevo desapareció! ¡Espera! ¡Primero tengo que buscar mi otra horquilla! ¡No! ¡No la tomaste, ¿verdad? No puedo encontrar mi lupa. Candy, ¿tú la tomaste? ¿Por qué motivo querría tu lupa? ¡Pero uno de ustedes debe haber tomado mi horquilla! ¡Yo no fui! No he visto tu horquilla ni tu lupa y quiero encontrar mi silbato. ¿Pero quién tomó mi horquilla? Quiero que me devuelvan mi lupa. ¡Vamos! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de ustedes puede decirme dónde está mi otro pendiente? ¡No la tomamos! Eso significa que en nuestra casa hay un ladrón. Si realmente hubiera un ladrón en la casa, probablemente lo habría visto. ¿Qué está pasando? Mi cuchara estaba justo aquí. ¿Dónde está? ¡Ya lo sé! ¡Hay un ladrón en la casa! Debemos descubrir exactamente qué quiere el ladrón. Pero primero debemos descubrir por qué tomó esas cosas. Una cuchara, un pendiente, una lupa, una horquilla y un silbato. Bueno, se llevó una cuchara. Debe gustarle la mermelada. Aunque a todos les gusta la mermelada, sí que no es de ayuda. Se llevó uno de mis pendientes. ¡Y mi otra horquilla! Lo que podría significar que nuestro ladrón es una mujer. Y tal vez ella se llevó mi lupa porque tiene problemas de visión. Y le gustan los deportes. Porque también se llevó mi silbato de árbitro. Entonces, ¿la abuela es la ladrona? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! La abuela es una dama muy inteligente. Esperen un segundo. No podemos acusar a nadie sin evidencia. Lo que deberíamos hacer es tenderle una trampa al ladrón. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Pues que todas son brillantes. La llave del auto de papá era brillante. Así que la usaron como carnada. Y todos se esperaron atentos para ver quién era el ladrón. Al parecer, el ladrón es una hurraca. ¡Ja, ja, ja! ¡No dejen que ese pájaro se vaya con mis llaves! ¡Oh, no! ¡El ladrón! ¡Oh, genial! Ahora, ¿cómo iré a trabajar? Espera, cariño. No se asusten. Creo saber dónde están todas nuestras cosas. Miren eso. Es como un cofre del tesoro. Al parecer, no fuimos las únicas víctimas de este ladrón. Los Kiddy Cats llamaron a sus vecinos, que fueron corriendo cuando escucharon que habían atrapado al ladrón del vecindario. Todos habían perdido cosas brillantes. Solo quedan nuestras cosas. ¿Listos? Tu pendiente, cariño. Tu lupa. Tu horquilla. Tu siluato. Mis llaves y mi cuchara. ¿Ya está? Volvamos a casa. Me siento mal por el pajarito. En serio le gustan las cosas brillantes, pero no le quedó nada. Oye, tengo una idea. ¿Qué les parece si buscamos otras cosas brillantes para el pajarito? Así tendría cosas brillantes que serían solo suyas y nadie intentaría quitárselas. ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Así que los Kiddy Cats le dejaron una bonita y brillante tapa de botella. Y gracias a este ladrón emplumado, aprendieron que siempre debes revisar los hechos de un caso antes de acusar a alguien. Especialmente a tu abuela. ¡Hagamos una película! Un día, Cookie, Candy y Pudding estaban emocionados por un nuevo proyecto. ¿Qué es este ruido? Suena como una ballena. ¡Es papá! Hola, niños. Debemos hacer una película, pero no sabemos cómo. A ver, necesitarán un director, un guionista y un camarógrafo. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, el guionista crea las historias, el director le dice a los actores qué hacer y el camarógrafo lo graba todo en su cámara. A mí me gusta crear historias. A mí decirle a la gente, ¿qué tiene que hacer? Supongo que eso me convierte en el camarógrafo. Ah, pero la verdad no tengo cámara. No la necesitas. Hoy por hoy grabas en un teléfono. ¡Mamá! Queremos hacer una película. ¿Puedes prestarnos tu teléfono para usarlo como cámara, por favor? Claro, pero no lo pierdan. ¡Súper! ¡Miau! 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 El reparto de la película ya llegó. Boris, Chase y Cupcake. ¡Miau! ¿Por qué llevan esos disfraces? Nuestra película es sobre piratas. Bueno, yo soy un hermosa y perfecta princesa pirata. Y yo soy un pirata extraterrestre del planeta. ¡Piu, piu, piu! Y yo obviamente soy un payaso pirata tradicional. Estaré en mi remolque. Podemos hacer que funcione, pero primero necesitaremos un barco. Una escoba y una sábana convirtieron al sofá en un lindo barco. ¿La cámara está encendida? Ajá. Muy bien. ¡Acción! Acción significa hagan algo o la película será muy aburrida. ¡Oigan! ¿Qué dicen si movemos el barco como si estuviéramos en una tormenta? ¿Saben? Yo también puedo saltar. Después de todo soy un payaso. Y puedo caer sin lastimarme. ¡Sorte! ¿Qué fue todo eso? ¡Oh! Creo que el barco se hundió. ¡Piu, piu! ¿Cómo voy a trabajar así? Escucha lo que pasará después. ¡Los atacará una ballena! Pero, ¿quién hará el papel de la ballena? ¿Quién más? Ha estado practicando ruidos de ballenas mientras duerme todo el día. ¡Papá era perfecto para el papel! ¡Oh! ¡Soy una ballena! Estoy segura de que es mi turno de cantar mi canción. Oigan, se supone que la abuela no estaría en la película. Ah, ya veo. Es una llamada. Hola, abuela. No, no es mamá. Habla Pudding. Estoy haciendo una película. ¿Pudding, cariño? ¿Cómo...? El bosque es tranquilo y también... ¡Es sereno! ¡Ahora hable como mi cara peluda! ¡Arrancad! ¡Es atrapó! ¡Oh! Oye, Pudding, ¿grabaste eso? No lo sé, porque perdí el teléfono de mamá. ¡Oh, oh! Mamá se va a molestar mucho. ¡Debemos encontrarlo! ¡Nuestra película está ahí! Así que ahí es donde estaban mis zapatos de baile. Encontré el tenedor de la barbacoa. No, solo era un gusano. ¡No está! ¿Qué voy a decirle a mamá? Creo que tengo una idea para esta escena. Pero necesitaré el teléfono de la ballena. La idea de Candy era muy buena. Y pudieron encontrar la cámara. Esa noche fue el gran estreno de la película. ¿Qué haremos si no les gusta nuestra película? Hola, cariño. ¡Ja, ja, 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 ja! Les presentamos los Piratas de los Piedemaren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 Por favor, esta película ha sido la ganadora del premio a Mejor Película del Año. ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. ¿Cuál de los creadores acercarse a recibir su delicioso premio? Y así es como Cookie, Candy y Pudding crearon una obra maestra del cine. Y ganaron el premio de la Miaucademia. ¡Vamos a la tienda! Mamá y papá estaban haciendo las compras y llevaron a los Kiddy Cats con ellos. Unos espaguetis. Bananas. Y pescado fresco. Necesitaremos otro carrito de supermercado. ¡Ya nos vamos! ¡Quiero ir a casa! Y yo tengo mucha hambre. ¡Esperen! Al parecer olvidamos la leche, el pan y el té. Ahora tendremos que recogerlo todo. Mientras lo recogen, nosotros podemos ir por el resto. ¡Buena idea! Así será mucho más rápido. Bueno, creo que podemos confiarles esta misión tan importante. Así es. Papá y yo los esperaremos afuera. Mamá les dio su billetera para que pudieran pagar. ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Cookie, tú ve a buscar el pan. Pudding, tú ve por la leche y yo iré por el té. ¡Wow! Pero el pan no era tan interesante como los juguetes. ¿Y a quién le importa la leche cuando hay caramelos? Pero a pesar de todas esas distracciones, Candy recordó que tiene una misión muy importante. Aunque al parecer a Cookie se le olvidó. Y a Pudding también. ¿Dónde están la leche y el pan? Tenemos la billetera de mamá. Hay suficiente dinero para comprar lo que queramos. La leche y el pan son aburridos, pero los caramelos son geniales. Pudding, ¿pero qué vamos a beber hoy si no hay leche? ¿Tazas de caramelos? Cookie, si no llevamos el pan, ¿entonces cómo preparar a los emparedados mamá? ¿Con un bus de juguete? Oh, está bien. Los kitty cats fueron a buscar el pan, pero descubrieron que había muchos tipos de panes diferentes. Solo llevemos este y vamos. Este es un pastel de queso, Cookie. Nosotros buscamos pan normal. Ah, ¿qué tal este? Estoy segura que debe ser de color marrón. ¿Qué tal este? Este es redondo, pero los emparadados que comemos siempre son cuadrados. Miren, este es cuadrado y también es de color marrón. Bien, ahora solo nos falta la leche. Al parecer, también había distintos tipos de leche. De fresa. Esa no es. De chocolate. No, esa tampoco. ¿Y qué tal esta? Esta es yogur, no leche. Ah, al parecer esta es la leche normal. Entonces, esa es la que buscamos. La mamá de Chase trabaja como cajera en el supermercado. Cookie, candy y pudding. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Miren a estos tres gatitos tan grandes. Están haciendo sus compras sin ayuda. Estamos en medio de una misión súper importante. ¡Oh! Estos patines son muy lindos. Podría usarlos en la pista de hielo. ¡Genial! Chicos, hay que llevarnos estos patines. Pero no tienen suficiente dinero para comprarlo todo. Se llevan los patines o la comida. Bueno, llevaremos los patines. ¡Esperen, chicos! Si hacemos eso, esta noche vamos a comer sopa de patines. ¿Están listos? ¡Que lo disfruten! Una sopa de patines no suena muy deliciosa. Y creo que los emparedados de patines serían mucho peor. Vamos a usar el dinero para pagar la comida. Por eso estamos aquí. ¡Mamá, papá, miren! Trajimos lo que faltaba. Bien hecho, mis pequeños gatitos. Cumplieron esta misión sin problemas. ¿Listos para una sorpresa? Son entradas para la pista de hielo. Las compramos mientras ustedes estaban en la tienda. La pista de hielo, ¡genial! ¡Justo lo que queríamos! Pero no tenemos patines, chicos. Descuiden. Podemos rentar unos patines ahí mismo. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los kitty cats cumplieron con su importante misión. Pero divertirse con toda la familia era la misión más importante de todas. ¡Juguemos al doctor! Un día mamá y papá le dieron a Cookie, Candy y Pudding un encantador regalo para que usaran su imaginación. ¡Miren lo que les trajimos, gatitos! ¡Un juego de doctores! ¡Un termómetro! ¡Y unas vendas! ¡Un gorro de doctor! ¡Todas las cosas que necesitan para jugar a los doctores! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Yo seré la doctora! ¡No, yo quiero ser el doctor! ¡Yo también! Pero si todos vamos a ser los doctores, ¿dónde vamos a encontrar pacientes? ¡Nuestros amigos podrían ser los pacientes! ¡Mi guau! ¡Vamos a jugar a los doctores! ¿Alguno está enfermo? ¡Oh, sí! ¡Yo! ¡Iremos a sus casas de inmediato! ¡Buscaremos la medicina! ¡Danme la mermelada! La primera paciente de los Kitty Cats fue Cupcake. ¿Cuál parece ser el problema? Creo que le pasa algo a mi cola. No se ve lo suficientemente hermosa. Bien, yo lo arreglaré. Solo debo cortar la cola y cambiarla por una linda cola de pavo real. ¡Es muy simple! No necesito una nueva cola. Quiero una segunda opinión. A ver... No escucho nada. ¿Debería darle unos golpes con el martillo? ¡Claro que no! Solo debemos envolver la cola con unas vendas. Está bien, siempre y cuando se vea bonita. Gracias, doctores. Espero que se sienta mejor, señorita. Y recuerde, coma cada día una manzana. Y tendrás una vida sana. Ahora que Cupcake se sentía mejor, los doctores fueron a ver a Chase. Pero a los gatitos los sorprendió un fuerte viento. ¿Cuál parece ser el problema? Doctores, creo que me estoy convirtiendo en un extraterrestre. Incluso ya hablo como uno. Ajá, al parecer tienes fiebre extraterrestre. Y tenemos justo lo que necesitas. Come un poco de esta mermelada de mora cósmica. Cura cualquier enfermedad extraterrestre. Pero creo que me la comí toda. Descuida. En su lugar podemos ponerte una inyección de mermelada y te sentirás como nuevo en un santiamén. A menos que te conviertas en una sandía o en una regadera. No, no, no quiero una inyección. Tranquilo. Por ser tan buen paciente, le daré una paleta de mermelada cósmica. Y luego debe descansar. Ya me siento mejor. Como Chase ya se sentía mejor, nuestros pequeños doctores fueron a ver a Boris. Pero tuvieron que caminar bajo la lluvia para ver a su paciente. ¿Qué le ocurre, señor? Verán, el problema es que me pongo muy, muy triste en los días lluviosos, cuando el cielo está nublado. Tal vez necesites un corte de bigotes. No, no mis bigotes. La verdad solo me duele un poco la barriga. Oh, sí. Achú. No suena bien. Achú. Sí, suena como si te hubieras tragado un motor. No, creo que es algo mucho más grande. Esa es tu barriga, Pudding. ¿Por qué te comiste toda la mermelada? Oye, tienes razón. Es mi barriga. Tu barriga estará como nueva después de beber té y comer galletas de avena. Además, este libro de payasos te animará. Siempre he pensado que los payasos son geniales. Me gustan sus narices rojas. Vaya, sus narices están muy rojas. ¿Ah? ¡Babá, babá! ¡Estamos en febo! ¡Achú! Oh, están empapados. Gatitos, quítense estos gorros mojados de sus cabezas y vayan a la cama. Beban este delicioso té de limón y luego a dormir. Así nos enfermarán. Después de una buena noche de sueño, los gatitos se sentían mejor. ¡Buenos días! ¿Alguien llamó al doctor? Traje naranjas para que empiecen muy bien el día. Y yo traje unas canicas para que todos podamos jugar. Y yo les contaré un chiste para animarlos. ¿Y todo, doctor? Necesita una veloza ambulancia. Hola, soy una ambulancia. ¿El sonido que hace una ambulancia? ¡Es así! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! A los gatitos les gustaba jugar a los doctores, pero lo que más les gustaba era tener energía y estar sanos para poder jugar con sus amigas. ¡Santa Claus y el Hada de la Nieve! Una mañana de invierno, los kitty cats veían cómo se derretía la nieve desde su ventana. ¡Ya casi no queda nieve y se acerca la Navidad! ¿Creen que Santa Claus venga aunque no quede nieve en ninguna parte? Bueno, estoy segura de que el Hada de la Nieve era más. Santa Claus y el Hada de la Nieve tienen mucho trabajo que hacer antes de que sea Navidad. Entonces deberíamos invitarlos a casa, para que los dos descansen y puedan hacer más nieve y regalos. Sí, invitemos a Santa Claus y al Hada de la Nieve a nuestra casa. Oh, eso es muy dulce, mis pequeños. A papá y a mí nos encantaría invitarlos. ¿Seguro? Sí, de hecho los llamaré ahora mismo. ¿Meow? ¿Meow? Llamó al taller de Santa Claus, lo sentimos, pero todos están muy ocupados haciendo nieve y muchos regalos. Por favor, llame nuevamente más tarde. ¡Felices fiestas para usted y su familia! Era la contestadora y al parecer están muy ocupados. ¡Papá! ¿Qué dijeron? ¿El Hada de la Nieve y Santa Claus vendrán a casa? Bueno, eh... Sí, vendrán muy pronto y llegarán esta noche. ¡Horra! ¡Mi, guau, mi, guau, mi, guau, mi, guau, mi, guau! Si no podemos contactarlos, entonces nos convertiremos en el Hada de la Nieve y en Santa Claus. Es una gran idea, cariño. Solo necesitaremos unos disfraces. ¡Oh! Pero en la tienda casi no quedaban disfraces. Me preocupa que este disfraza un poco pequeño. Y ese parece ser demasiado grande para mí. Tenemos un problema. Los kitty cats estaban muy felices porque verían a Santa Claus y al Hada de la Nieve. ¡Horra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Miau, gatitos! El Hada de la Nieve es mucho más grande de lo que pensaba. Bueno, debo admitir que me encanta la comida navideña. ¡Oh! Igual que a nuestro papá. ¡Oye! ¿Y también se ríe como nuestro papá? Bueno, en el Polo Norte, de donde venimos, todo el mundo se ríe así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no tomamos una deliciosa taza de té? Tengan cuidado, niños. Está caliente. ¿Por qué la voz de Santa Claus sonó igual a la de mamá? A Santa Claus le gustan las bebidas más frías que calientes. Las bebidas calientes hacen que su voz suene más aguda. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les parece si hacemos el baile de la nieve? ¿Qué opinan, niños? El baile de nieve, sí. Así empezará a nevar otra vez. ¡Ja, ja, ja! Cariño, estoy seguro de que no nos reconocieron. Tienes muy bien con esa trenza. Tal vez deberías dejarte una. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Santa Claus, bailas como si tuvieras mucha energía. Probablemente ya descansaste lo suficiente. ¿Eso significa que ya puedes hacer que empiece a nevar otra vez? ¿A nevar? ¡Ya suéltame, barba! Oigan, miren, ese es nuestro papá. Sí, y esa es mamá. Todo el tiempo supe que eran ustedes. ¿Por qué se disfrazaron de Santa Claus y del Hada de la Nieve? El verdadero Santa Claus y el Hada de la Nieve estaban demasiado ocupados para venir. Diría que ustedes son el mejor Santa Claus y la mejor Hada de la Nieve del mundo. Oigan, chicos, miren, empezó a nevar. Al parecer, por eso Santa Claus y el Hada de la Nieve estaban ocupados. Porque hacían nieve para todos. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Gatitas, por cierto, Santa Mamá. Y Papá Hada de la Nieve. A todos les trajeron lindos regalos. Papá y mamá trajeron unos pequeños regalos para los gatitos, quienes los disfrutaron mientras caía la nieve y convertía a la ciudad en un paraíso invernal. La varita mágica de Candy. Un día, Cookie y Pudding dejaron su habitación muy desordenada. ¡Miren esta habitación! ¡Quiero que recoja mis muñecas y todas esas cosas ahora mismo! Candy, tú no eres nuestra jefa, así que no lo haremos. Dile tú, Pudding. ¡Ah, sí! Como quieran. Entonces, usaré mi varita mágica para convertirlos en... ranas. ¿Oye, es realmente una varita mágica? ¡Ah, sí, claro! Demuestra que es una varita mágica usándola para limpiar este desorden. De acuerdo. Cierren los ojos y yo limpiaré con la varita. ¿Varita? Haz que la habitación quede muy limpia. La ingeniosa Candy les jugó una broma a los chicos para hacerles creer que la varita realmente era mágica. ¡El hechizo está terminado! ¡Ya pueden mirar! ¡Ah! ¡La varita funcionó! ¡Tenemos una varita mágica de verdad! ¡Ahora podremos desear lo que queramos! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Juegan! Ustedes no tienen una varita mágica, pero yo sí. Así que si no van al patio y juegan conmigo en los columpios, entonces los convertiré en ranas. Así que Cookie y Pudding fueron a jugar con Candy en los columpios. Genial. De ahora en adelante tendremos que hacer todo lo que ella nos diga, porque si alguna vez se enoja... ¡Quiero una taza de té! ¡No! ¡Ah! ¡No quiero ser una rana! ¡Yo tampoco! ¡Bruh! ¡Tenemos que quitarle la varita de alguna manera! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Devuélganme mi varita o los convertiré en raras! ¡Yo te convertiré en una rana! ¡Convierte a Candy en una rana ahora mismo! ¡Oh! ¡Rana! 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 ¡No funciona! ¡Ah! Tal vez deberíamos cerrar los ojos, como en nuestra habitación. ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Esta vez sí que va a convertirnos en rana! ¡Rápido! ¡Tenemos que decirle a mamá! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Vuelvan aquí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Hermanito? ¿Cómo pudo nuestra propia hermana convertirte en una rana? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Poorin! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá, Candy convirtió a Cookie en una rana con su varita mágica! ¡Mira! ¡Mira lo que le hiciste a nuestro hermano! ¡Pero es imposible! ¡Cookie, lo siento mucho! ¡Oh! Así que aquí estaba mi sombrero de marinero. ¡Creí haberlo perdido! ¡Cookie! Con que ahí estaba mi segunda aguja de tejer. Ya me estaba preguntando dónde la había dejado. ¿Estás diciendo que solo era una de esas agujas de tejer de mamá y no una varita mágica? Bueno, sí. Solo quería asustar a los chicos. Porque no limpiaron nuestra habitación como les pedí. No lo estabas pidiéndolo. Estabas ordenando. Esperen un segundo. Escucha, Candy. Si quieres que tus hermanos hagan algo, cariño, hay una palabra mágica que siempre debes usar. Y esa palabra es, por favor. ¿Y en serio es mágica? Ah, Pudding, ¿puedes darme esa rana, por favor, querido hermano? Ja, 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 ja. Aquí tienes, querida hermana. Gracias. Y, Cookie, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Ja, sí, claro. Hacer algo por los demás se siente bien cuando usan esa palabra. Tal vez esa palabra realmente es mágica. Por supuesto. Y es más útil que cualquier varita mágica. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Cookie, ¿podrías darme un empujón, por favor, hermano? Claro, Pudding. Ja, ja, ja. ¡Woohoo! Cookie, Pudding, ¿pueden hacer girar la cuerda por mí? Por fi, por fi, por fi. ¡Por supuesto! Las varitas mágicas solo existen en los cuentos de hadas. Pero los Kiddikats aprendieron que la palabra mágica, por favor, realmente es mágica. Ja, ja, ja. ¡Diente de leche! Un día, durante el desayuno, Candy sintió algo extraño. Oh, creo que tengo un diente suelto. ¡Bien por ti! Tus dientes empezaron a caerse, Candy. ¿Qué? Mamá, ¿voy a perder todos mis dientes? No te preocupes. Solo perderás tus dientes de leche, cariño. Y cuando esos dientes se caen, comienzan a crecerte unos nuevos. Y tus dientes permanentes te durarán para siempre. Cookie y yo pasamos por lo mismo cuando éramos pequeños. ¿Entonces me saldrá un diente nuevo? ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Candy no podía esperar para enseñarle su diente suelto a sus amigos. ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Vaya, tienes un diente suelto! ¡Genial! A mí no me gustó nada cuando mis dientes de leche se cayeron. Sentía que no me veía muy bonita. Cuando los míos se cayeron, en serio esperaba que me crecieran unos enormes colmillos de vampiro. Obviamente no sucedió. Pero cuando se te cae un diente, puedes dejarlo debajo de tu almohada. Así el hada de los dientes vendrá a buscar el diente y te dejará un regalo. ¡Súper! ¡Un regalo del hada de los dientes! ¡Eso suena genial! ¡Ah! ¿Qué puedo hacer para que se caiga mi diente más rápido? Bueno, podrías morder una manzana. Tu diente se quedará atascado y saldrá en un santiamén. Pero, ¿y si accidentalmente me como el diente junto con la manzana? ¡Oh! ¡Oh! Entonces el hada de los dientes no me dará nada. Puedes atar una cuerda a tu diente y después amarras el otro extremo de la cuerda en un auto. Y cuando el auto se vaya, se llevará tu diente. ¡Ah! ¿Sabes qué? Sería aún mejor si lo ataras a un avión. Pero, ¿y qué pasa si el diente no quiere salir? Solo ve a ver un dentista si el diente no se cae solo. Yo fui una vez. Era una oscura y aterradora oficina y el dentista llevaba una fea máscara. Y tiró, tiró, hasta sacar mi pequeño diente de leche. ¡Bú! Ya basta, Mancha. Siempre con tus historias de miedo. Los dentistas no usan máscaras oscuras y aterradoras. De hecho, pueden ser muy amables. Los dentistas están bien, pero no quiero ir a ver a uno. Dejaré que mi diente se caiga solo. ¡Espera! ¡Es hora de almuerzo! ¡A comer, Candy! Candy no había comido nada en todo el día. Y su diente aún no se había caído. Se acabó. Llamaré al dentista de inmediato. Estoy segura de que lo resolverá en un santiamén. Hola. Quisiera hacer una cita con el dentista, por favor. No quiero ir al dentista hoy. Estoy muy asustada. ¡Descuida, Candy! ¡Iremos contigo! ¡Sí! Muy bien, Candy. Abre grande. ¡Pap! Y aquí está tu pequeño diente de leche. ¡Ah! ¡Ya está! Sí. Y muy pronto te saldrá un diente nuevo. Pero no lo olvides. Cuida tus dientes cepillándolos y usando hilo dental y visitándome. ¡Gracias, señor! ¡Ahora podré darle mi diente al hada de los dientes! ¡Genial! ¡Miguau! 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 ¡Y! Un segundo. Tendrás que quedarte un rato, papá. Tus dientes necesitan algo de ayuda. ¿Comes muchos caramelos? Bueno, debo hacerlo por mi trabajo en la fábrica de caramelos. Todos deben cuidar bien sus dientes. No comiendo muchos caramelos y cepillándolos y usando hilo dental dos veces al día. Porque así se mantendrán fuertes y sanos. ¡Kiri Kometa! Un día el viento soplaba muy fuerte y los tres gatitos miraban ansiosos por la ventana. Me encantaría salir si no fuera por el viento. ¡Miren! Tienes razón. No se puede leer un libro con un viento como ese. ¡Sí! ¡Ni jugar bádminton! ¡En la carriola de mi muñeca saldría volando! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Ven aquí! ¿Saben, gatitos? Cuando el viento sopla así es el día perfecto para volar una cometa. ¡Suena súper! Creo que deberíamos volar una cometa. ¡Genial! Los Kiddy Cats querían crear su propia cometa, así que le pidieron a mamá y a papá todos los materiales que iban a necesitar. Creo que nuestra cometa debería ser súper grande. Porque sería muy pesada. Si es pequeña, volará más alto. Necesitará una linda cola llena de moños, ¿verdad? Los moños no son aerodinámicos. Mejor le ponemos una cinta. Pero si no tiene cola, probablemente vuele mucho más rápido. No quiero una cometa rápida. Yo quiero una cometa muy grande. Y yo quiero que la cola tenga unos moños, no solo cintas. ¿Saben? Creo que haré mi cometa a mi manera. ¡Y yo también! Y la casa de los Kiddy Cats se convirtió en una fábrica de cometas. Las tres cometas eran muy diferentes. Una grande con una pequeña cola. Una pequeña con una larga cola. Y mediana sin ninguna cola. Los Kiddy Cats llevaron sus cometas hasta la cima de una colina, junto con algunos amigos. ¡Sí! ¡Solo miren cómo se hace! ¡Al parecer, es mi turno! ¡Ja, ja, ja, ja! Los gatitos volvieron a casa muy tristes. El viento sopla tan fuerte que no pudimos volar nuestras cometas. Puede que el problema no sea el viento. Tal vez las cometas que hicieron no podían volar. No nos pusimos de acuerdo sobre cómo sería la cometa, así que cada uno hizo la suya. ¡Usemos todas nuestras ideas! Y si trabajamos juntos, haremos la cometa perfecta. Pero debemos estar de acuerdo. ¿Qué dicen? Esa es una gran idea. ¿Y papá? Estará más que feliz de ayudar los gatitos. ¿Verdad? Sí, claro. Con la ayuda de mamá y papá, los kitty cats trabajaron juntos e hicieron una hermosa cometa. Pero cuando llegaron a la cima de la colina, ya no soplaba el viento. ¿Dónde estás, viento? Te necesitamos. ¡Vuelve! Ahora nunca volaremos nuestra cometa perfecta. ¡Horra, viento! ¿Están listos? Muy bien. ¡Volemos una cometa! ¡En sus marcas, listos a volar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien, ya suéltela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Genial! ¡Mi-pau, mi-pau, 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 mi-pau! Fue realmente maravilloso ver la cometa volar muy alto en el cielo. Y fue aún más especial porque los kitty cats la hicieron juntos.